mis amigos cómo están buen día hoy no sé qué día viene este vídeo pero ese super bowl el super bowl que es una fiesta en la que todos los aficionados del fútbol americano esperan para pasarse a toda madre es una buena excusa para hacer una carne asada para juntarse con los amigos echarse unas cheves ponerse a pistear es una inmejorable excusa porque los a los aficionados al fútbol americano son es gente diferente a la de otros deportes son apasionados de más les gusta un chingo esto apuestan fortunas y también tenemos que reconocer una cosa muchos de los que no somos expertos en este deporte somos expertos en que nos gusta el pedo y nos juntamos únicamente para agarrar el pedo que eso es algo muy bonito es la convivencia con los amigos para agarrar el pedo con una excusa chingona como ver la televisión y ver un partido de fútbol americano en donde ya ahora ya muchas de las mujeres lo entienden antes era un deporte exclusivo para que lo vieran los hombres pero ahora ya no porque es un deporte que no es muy difícil de explicar o sea los de acá tienes que meter un touchdown de este lado tienen tantas oportunidades dura tanto tiempo el la oportunidad que tienes pero como se va deteniendo con cada jugada pues el el juego puede durar horas horas y las mujeres antes no lo entendían y algunos hombres como yo tampoco lo entendíamos es un deporte apasionante pero lo más apasionante es ver cómo se junta la gente para agarrar el pedo y cómo ya te vale más de quién gane como ya estás hasta la madre eh platicando y otras cosas que si Ana María Alvarado se peleó con Maxime Woodside que si a Pablo Montero lo van a meter al bote porque lo traen ahí jodido con unas muchachas del sur del sureste de México que andaba acosando y una bola de pendejadas que si Shakira y Piqué volvieron que si no volvieron que si la madre que si Alfredo Adame lo volvió a poner unos putazos que si el chilote de babo y puras cosas que no tienen que ver con el fútbol americano la gente que no le gusta porque hay que hacer una aclaración la gente que si le gusta el fútbol americano no quiere que nadie hable no quiere que nadie hable de otra cosa que no sea el partido y peor tantito si está jugando el equipo de sus amores menos porque pues nada más juegan a la final dos equipos y obviamente a lo mejor no te tocó que tu equipo fuera el finalista pero de todas maneras como te gusta ese deporte lo ves pero si la gente que no nos gusta mucho que no nos entretiene mucho o que tenemos la pinche como te diré la el pedo de ser chismosos hablamos platicando de otras cosas que si que si la ministra que si se quedó sentada que si no se quedó sentada que si es falta de respeto que si no que si la chingada que y puras pendejadas que no tienen nada que ver con el juego de hecho empiezas a platicar ya cuando están los hombres de este lado y las mujeres allá los hombres ya ves como somos exagerados no empiezas los los que andan de cabrones que hay muchos no todos señora no todos los hombres andan de cabrones a lo mejor el suyo no pero los que andan de cabrones empiezan en el asador a enseñarle fotos a los weys en el celular mira wey mira esta chavita y los otros pendejos que tienen ojos no mames te la estás dando sí wey sí aunque no sea cierto porque los hombres somos muy pinches mentirosos sí wey me la estoy dando otra mames wey está guapísima escóndela escóndela que vienen las viejas y que viene tu esposa y que la chica y y oye wey desde cuando no yo tengo algún algún meses con ella y siempre la plática oye y este no te no te da miedo que te pesque tu mujer sí wey sí wey de hecho pues ya ya quería terminar con ella wey y luego cabrón pues ya termina con ella wey pues sí wey es una chavita wey tiene 25 años el pelado de 60 tiene 25 30 años y pues ya quiero terminar con ella pues ya termina pendejo porque te va a cachar tu vieja y siempre la respuesta pendeja es que yo quisiera wey pero es que no la quiero no la quiero lastimar wey está muy enamorada de mí pendejos cómo pueden pensar eso pinches vejetes que me están viendo de mi edad cómo pueden pensar que una muchacha 25 años va a estar enamorada de usted cabrón déjele de dar dinero y déjele de comprar el carro y déjale y va a ver cómo se le va a quitar el pinche amor no sea usted pendejo amigo si ya uno está viejo a las mujeres jóvenes digo habrá excepciones y hoy y lo digo porque no te van a poner no es cierto porque yo estoy enamorada de mi marido y me llaman cinco ok habrá excepciones la que va a escribir es una excepción las otras que van a estar chingando son la excepción pero la gran mayoría de la vida es que la realidad es que los rucos no podemos inspirar amor a una muchachita lo único que podemos inspirar es que 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 le darás asco vergüenza dinero repulsión es todo y no te hagas pendejo ahora si tú estás muy consciente de ese pedo y sabes que eres su sugar daddy pues está bien si tienes para hacer sugar daddy si no tienes más que la pura sugar porque eres diabético y no tienes dinero no puedes ser un sugar daddy ok entonces vamos este no anden presumiendo de verdad y menos en un evento familiar donde está el super bowl que están los niños están tus parejas tus hijos tus hijos ya grandes tú crees que luego luego cachan al papá se sentó mira con la vieja y los hijos ahí carron y luego ya te pones pedo y eres tan pendejo que le andas enseñando la foto de la vieja que te estás cogiendo al hermano de tu esposa mira la vieja que me anda cogiendo el puñado no seas pendejo carron pues es hermano de tu mujer por muy hombres que seamos y tengamos una una estética en de masculina y también las mujeres de que no se chismean esas cosas no seas pendejo porque mira me encontré un día un amigo me dice oye güey vi a fulanito de tal en la plaza tors y luego me saludó iba con una chava y resulta que este cabrón el que con la vieja pues está casado con una prima del güey que saludó y le dijo ah y luego güey que pues no una chava bastante guapa la chava y el güey toda la corrida todos voltear y me veía y voltear y me veía como nervioso y al último se me acerca y me dice oye cabrón este ya después de la cuando se acabó la corrida me dice oye fíjate que quiero hablar contigo güey este no estar que venga con esta muchacha pero no es lo que parece y le dice mi amigo pues parece que te la estás chingando no es lo que me parece porque si te la estás chingando que bueno te felicito porque está muy guapa dijo no 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 es una conocida nada más este pero no quisiera que tu prima se enterara verdad o sea porque pues no a lo mejor va a malinterpretar las cosas y le dice mi compa no bueno no te preocupes güey no le voy a decir güey no hay pedo entre hombres ni miendes diciendo eso güey no no es que no quisiera que le dijera no que no cabrón y no me estás aclarando tanto porque entre hombres eso quiere decir que si tú me ves tengo que aclarar que no digas entre hombres no rajamos como entre mujeres no rajan no pero es que yo quisiera que la chijo y mira cabrón ya me estás poniendo muy nervioso ya te dije que no le voy a decir porque me da tanta explicación te gusto yo cabrón ya no me estás explicando tanto claro entre hombres no sé no se tiene que tocar ese tema ni entre mujeres hay que cuidar a los amigos pero la verdad es que lo que tienes que hacer es portarte bien cabrón no andes de cabrón no puedes con tu mujer y andas con otra cabrón no no surtes en tu casa lo necesario y andas surtiendo por otro lado no hombre portense bien portense bien el fútbol americano o cualquier cosa el fútbol soccer o la pelea lo que vayas a ver es para convivir no para andar presumiendo quien te está chingando por favor señores no hagan eso se ven muy ridículos y luego al punto pedo le andan enseñando hasta los propios cuñados y a veces tan pendejos hasta los hijos a quien se están chingando por favor y las mujeres igual las mujeres igual oye un día una le digo yo a una comadre que comadre te pusiste muy peda y ella dijo con qué tanto compadre pues estaba llorando por tu novio delante del compadre no la chingues así que por favor portense bien suscríbase a mi canal póngale ahí para que la campanita le indique a qué hora vamos a transmitir y díganos a qué ciudad nos falta ir a la gira rogelio ramos esto es comedia no se claven no hay no tengo el compadre infiel no tengo el compadre que enseñando las fotos es comedia es un chiste para que se rían un poquito unos minutos muchas gracias